¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡William! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los cumpleas! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga, tu viejo! ¡Que los cumpleaños, feliz! ¡Cuando el año, feliz! ¡Cuando el año, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh, eh! ¡Que los cumpleaños, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga, tu viejo! ¡A que el año es mi! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!